Música Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me das y me quema el saber que estoy solo en el mundo y te digo Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Puede vivir sin peor que mi vida eternamente Y te digo, yo soy la muerte, hoy ya le digo que soy Yo soy la muerte, yo soy la muerte Oye que te coge la muerte, arranca Martín que te manda la muerte Oye que te coge la muerte, si no le consigue novia a Vicente Oye que te coge la muerte, y mírale los dientes, mángale los dientes, mírale los dientes Oye que te coge la muerte, te está buscando, sí Oye que te coge la muerte, huyo, 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 que vienes sin peor y mírale de frente Oye que te coge la muerte, cuando tú me notas a la esperas y de repente Oye que te coge la muerte, vete volando que se te acaba tu suerte Oye que te coge la muerte, te ha llegado la hora Oye que te coge la muerte, se oye una voz que dice Oye que te coge la muerte, se te acabó tu tiempo Ya, 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 huye No te vayas, vete, vete Viene, 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 doblando por la esquina caliente Oye que te coge la muerte, salva a nadie ni tú, diga que la gente Oye que te coge la muerte, la muerte, la muerte, ahí viene la muerte Oye que te coge la muerte, arrepentido así quiero verte Oye que te coge la muerte, que por la noche por las patas te va a agarrar Oye que te coge la muerte, y después que te agarre no te va a soltar Oye que te coge la muerte, y mírale los dientes, mángale los dientes Oye que te coge la muerte, te repito que ha llegado la hora